El ganadero Vicente Ortiz Álvarez fue secuestrado en la vereda Las Delicias, esto en zona rural de Granada, vía al municipio de Lejanías en el departamento del Meta. La víctima es el padre de la Secretaría General del Ministerio de Justicia de Colombia, Helen Ortiz Carvajal. Uniformados de la Policía Judicial Dijín, del Grupo Antisecuestro Gaula de la Policía y la Séptima Brigada del Ejército se encargan de la investigación para dar con la ubicación del ganadero, quien fue sacado de su finca La Ilusión la noche del martes 20 de diciembre. A la alta funcionaria se le informó del caso y se le pidió verificar en las notarías donde su padre podría tener propiedades porque en el predio de 120 hectáreas se encontraron escrituras quemadas. Las autoridades realizan la verificación de las cámaras que hay en el municipio, principalmente las ubicadas en la salida a Bogotá y al departamento de Casanare. En la zona donde ocurrió el secuestro delinquen las disidencias de las FARC y delincuencia común, informó el gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. El mandatario seccional también indicó que se está verificando que, al parecer, el día del secuestro hubo movimiento de dinero de la víctima. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.